Y la última impresionante la tuve grabando con Jorge Olguín, porque Jorge me invitó a participar de su película La Casa. Ah, sí. En la masión Dubois, claro. Y ahí también saltó una mochila de una cocina, eso fue impresionante, y cayó a nuestros pies. Digo, Jorge, parte de la producción, los cuidadores de esa casa, el guardia, todos miraron esta mochila que cayó a nuestros pies. Saltó de la cocina al pasillo. Mira. No se cayó dentro de la cocina. Fue como un lanzamiento. Fue como que alguien la hubiese lanzado. Claro. Y lo primero que hice fue que yo soy bien escéptico, a pesar de todo esto. Difícil creerle igual. Claro, porque igual, igual estas cosas, se hacen montajes también de estas cosas. Claro. Entonces por eso es que me gusta igual, siempre parto con un cierto escepticismo. Dudar. Y claro, entonces entré a la cocina, a veces había cables, algo, algo, no, y la cocina era así. Nada, no había nada, era pura muralla, no había nadie haciendo nada.